Música Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal una vez más, soy Marquez G En este vídeo vais a aprender como abrir el Bot Loader del Redmi Note 5 Este tutorial podéis encontrarlo en este vídeo evidentemente Y también en formato texto, por si queréis ponerlo en algún foro o algo O lo que queráis, o queréis seguir los pasos offline o lo que mejor os venga vosotros El caso es que para hacer este vídeo hay que tener previamente unos pasos hechos Yo por ejemplo tengo mi batería al 100%, también tenéis que desbloquear las opciones de depuración USB Y la de desbloqueo OEM, que esto se consigue pues yendo a sobre el teléfono, versión de MIUI 7 veces Volvemos hacia atrás, vamos de nuevo a opciones Nos vamos donde dice ajustes adicionales, opciones de desarrolladores Y aquí activamos, perdón, desbloqueo OEM y depuración USB Una vez hecho esto, los siguientes pasos que tienes que tener es tener una cuenta de MIUI Vas a Google, pones crear cuenta MI de Xiaomi Y una vez que la tengas creada tienes que ponerla en el apartado donde pone cuentas Mi cuenta y aquí tienes que poner tu cuenta Una vez hecho esto, lo único que necesitamos es irnos al PC Que lo tenemos aquí enfrente, como estáis viendo en el tutorial Y nos vamos a la parte, porque esto ya lo hemos hecho, ¿vale? Todo esto nos lo podemos quitar de en medio Y nos vamos a la parte del PC donde pone MIUI Log Pinchamos y no lo descargamos Ojito, yo he utilizado esta versión y me ha salido este error cuando he querido abrir el Botloader ¿Vale? No me ha dejado Me decía que tenía que desbloquear la cuenta de mí Como pasaba antiguamente, tienes que esperar 360 días Creo que ponía, si no me equivoco O 360 horas me parece 360 días es imposible porque es un año Bien, una vez hecho eso, nos descargamos el programita Lo descomprimos con Winrar Si no lo tienes, pues te lo descarga también de Google Y nos vamos a esta carpetita Que está aquí, ¿vale? O sea, extraemos y nos queda esta carpetita con estos archivos Una vez estos archivos, lo único que tenemos que hacer es darle al segundo botón Y abrir como administrador ¿Vale? Esto es muy importante Una vez que lo tengamos abierto Nos saldrá este programita Y tendremos que poner nuestros datos Nuestro usuario y nuestra contraseña Yo ya lo he puesto para no tener que hacer cortes Y que sea todo lo más rápido posible Una vez hecho esto, lo que tenemos que hacer es irnos al Redmi Note 5 Apagarlo Dejamos que se apague Y a ver si tenemos suerte Y en esta prueba ya me deja desbloquear el boldoader Porque el anterior no me dejó Yo creo que no me va a dejar Pero bueno, si me deja, pues eso que nos ayudamos Bien Lo que tenemos que hacer ahora es pulsar simplemente el botón de volumen bajo Y conectar el micro USB Que por cierto, es el micro USB original No es uno comprado en ningún sitio Bien, si dejamos pulsado el botón de volumen menos Y conectamos el micro USB Tiene que salir el fastboot Correcto Bien, y ahora en el programita ya nos chequea que tenemos conectado nuestro teléfono Ojito, que esto es muy importante Voy a bajar la cámara para que se vea mejor Si hacemos este paso Si le damos a un lock Se borra todo lo que tengamos en el teléfono En la memoria interna Lo cual, te recomiendo que cojas todos tus archivos Sean contactos y los sincronices con tu cuenta de Google Cojas tus fotos y tus vídeos Y los guardes en el PC en una carpeta Para posterior luego meterlo cuando ya tengamos todos los pasos hechos Yo ya tengo mi copia hecha Así que no lo voy a hacer Me da igual que lo borre porque ya tengo todas mis cosas guardadas Una vez que tengamos todos los pasos ya hechos En el sentido de tus carpetas Tus contactos Tus cosas Tus notas Intenta acordarte de todo Le das aquí a un lock Y nos vuelve a repetir que si seguimos con estos pasos Se va a borrar todo Nosotros le vamos a dar que sí Y nos vuelve a acertar un segundo aviso Como diciendo que se va a borrar todo ¿Vale? Que esté pendiente que se va a borrar todo Que después no quiero moqueo Así que le volvemos a dar Y comienza la cuenta atrás O sea, en este caso tiene que llegar al 100% Ha verificado el teléfono A ver si nos deja desbloquear En este caso El teléfono nos ha dejado Y lo ha realizado Listo El teléfono se está reiniciando Y ya tenemos el Botloader desbloqueado En este caso vais a ver esa barrita Ese progreso que estáis viendo aquí Y listo Cuando encendamos el teléfono Va a aparecer que tenemos que volver a configurarlo todo Yo, mi recomendación es que sigas el siguiente vídeo Y directamente pongas Tanto el TWRP Como el Magix Que es para tener ruteado tu teléfono Es mi recomendación En este caso, pues bueno Una vez que hayamos hecho esto Si no queremos hacer más nada Pues no podemos No pasa nada, ¿vale? Sigues con tu vida y fuera Pero bueno, que es lo que te digo Que yo haría todos los pasos ya de De entrada, ¿vale? Y te quitas ya todos los tutoriales de un momento No configuraría nada Sino simplemente otra vez Las opciones de depuración Y el desbloqueo OIN Por si las moscas Y listo Y fuera Y ya no tiene más Así que nada Vamos a terminar Que termine esta barrita de aquí Este progreso Que no se ve No sé por qué Pero hay un progreso ahí ¿Vale? Que estáis viendo ahí Y con este proceso Pues ya tenemos abierto el Botloader Así que nada chicos A configurar el teléfono Los cuatro tonterías que tiene ¿Vale? Y luego volvemos a poner Las opciones de depuración Y el desbloqueo OIN Así que nada chicos Espero que os haya gustado este vídeo Me voy a quedar simplemente Para que veáis que el teléfono arranca ¿Vale? Que esto no es ningún fake ni nada Y vamos a esperar Que salga por menos la pantalla inicial Yo creo que la clave ha sido Utilizar una versión distinta Del Mi Unlock Ya que bueno La que os pongo en el tutorial A mí no me ha servido Volveré a poner abajo Editaré la nota Y pondré Cuál me ha servido a mí Y vosotros probáis pues uno u otro Si os falla la primera No pasa nada Porque no os borra nada De entrada ¿Vale? Os lo digo porque yo ya lo he probado Y se ha reiniciado el teléfono Y tenía mis datos Y demás Así que Esa cosa que Bueno Que lo sepáis que está ahí Así que yo creo que ha salido todo bien La verdad que pensaba Que no me iba a salir bien No sé por qué Porque nunca tengo suerte Con estas cosas Y mira Al final por una cosa u otra Pues aquí estamos Vamos a esperar que se inicie el teléfono Que tarda bastante No sé por qué Y listo Yo Mi objetivo Es instalar el TWRP Y probar Mi UI 10 Que se ha filtrado Como os dije en vídeos anteriores Y tengo muchas ganas de De probarlo Así que A ver si Si puedo instalar también El siguiente vídeo que haga El TWRP Y nos quitamos Todas las cosas ya De un tirón Así que bueno Si no Bueno Si no Intentaré adelantar este vídeo Hasta que encienda el terminal Porque Yo no sabía que tardaba tanto A la hora de De abrir el El bootloader Así que A ver O bueno Aquí en el programita Que si yo le doy aquí Reboot Phone No hace nada No Tenemos que esperar Que lo haga por si solo Todo Así que bueno Vamos a esperar Porque abrir el bootloader Está abierto Vamos a esperar un poco Vale Listo A ver Y la pantalla inicial Vale Es lo que os decía No es ningún fake Que seguimos Seguimos teniendo teléfono Que está vivo Vale Así que nada Lo voy a dejar aquí Voy a configurar el teléfono Con las cuatro cositas previas Y listo Y seguramente haga un vídeo Del TWRP Para que veáis que tampoco Es nada del otro mundo Así que nada chicos Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Y hasta la próxima